Hola Rojan, ¿cómo estás? Hoy una persona a la que le estoy enseñando a Daxi me consultó lo siguiente ¿Por qué si un Axi vale 1800 SLP y medio XS alguien lo vendería más barato? Lo cual me parece clave y sigo esa línea de pensamiento, ¿qué opinas de eso querido? ¿Cómo estás Tim? Gracias por la pregunta Hay varias cosas a tener en cuenta acá Primero que un Axi no vale 1800 SLP y medio XS Eso es lo que cuesta, es el costo de crear el primer Axi Pero eso no significa que todos los Axis hayan sido creados con ese costo Y eso no significa que todos los Axis hayan sido el primer BRID Porque a medida que vas brideando, aumenta el costo Entonces, ¿el costo de un Axi varía de qué cosas? De si lo vamos a llamar, si lo vamos a pensar en términos de dólares Cuesta la cantidad de lo que valga 1800 SLP y 0,5 XS en un momento dado Entonces, los costos de un Axi varían, varían todos los días Fluctúan los precios de los tokens y además fluctúan la cantidad de BRIDs que vos haces Entonces, cada Axi tiene un costo diferente Ahora, hay algo importante acá tener en cuenta que es la principal razón por la que esto sucede Y es que los costos no determinan los precios ¿Qué quiero decir con esto? No importa lo que a vos te salga a hacer algo Eso no va a determinar lo que sale ese algo ¿A qué me refiero? Vamos al ejemplo más claro de todos Que es, vos decís ¿Cuánto me saldrá hacer una botella con agua y venderla? Bueno, esto no es, esto es una botella mía Pero digo, imagínate que yo tengo una botella de agua mineral ¿Cuánto me sale hacerlo? Me voy a inventar que sale un dólar ¿Ok? Ahora, si vos vas a un lugar en donde todo el mundo tiene Vos vas a una oficina en donde hay agua gratis Nadie te la va a pagar un dólar Entonces, cuando nadie te la compra un dólar, vos tenés que bajarla de precio si querés vender Entonces ahí, vos te das cuenta que el precio real al que vale el agua en ese lugar No es lo que te costó Sino que el precio lo determina lo que la gente está dispuesta a pagar Es decir, la oferta y la demanda Lo mismo pasa que si vos te vas al desierto En donde no tenés agua hace 14 horas Y te estás muriéndose ¿Cuánto pagarías una botella de agua? Probablemente mucho más que un dólar Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el precio de las cosas No los determina en sus costos Sino que los determinan la oferta y la demanda ¿Qué tanto la gente está dispuesta a pagar por ellos? Y una vez que se determina ese precio Uno elige si decide hacerse cargo de los costos para crear eso ¿A qué me refiero? Si yo me voy al desierto Probablemente si a mí me cuesta 7 dólares Producir una botella de agua mineral Pero la puedo vender a 50 Me va a rentar hacer eso Ahora, si yo me voy a otro lado Y a mí me cuesta 7 dólares Y la puedo vender a 1 dólar No me va a rentar hacer eso Entonces, no la produzco a 7 dólares ¿Eso qué significa? Que no importa cuánto salga a hacer algo Eso no va a determinar los precios Si va a determinar una tendencia Por la cual, un límite Por la cual, el vendedor va a estar dispuesto A poner, a empezar a ponerse más reñido Con su negociación de precios Es decir, si yo me compré este termo a 180 dólares Quizás, si yo tengo que venderlo Quizás no apunte a sacar 180 Pero no lo voy a vender a 10 centavos Porque mi costo psicológicamente a mí me va a intentar apuntar más cerca de lo que a mí me salió Si, que en verdad no es mi costo Porque yo lo compré, no lo producí No lo produje, perdón Pero, se entiende Entonces, esto lo vemos con runas y amuletos El precio de minteo a veces sale 5 dólares O sale 9, o sale lo que sea Y a veces el precio de las runas y amuletos está bajo ¿Por qué? Porque los precios Los costos, perdón No determinan los precios Sino que los precios son los que van a determinar los costos Es decir, una vez que la base de precios está dada Vos ahí vas a decidir si estás dispuesto a hacerte cargo de cierta cantidad de costos para producir o no ¿Qué quiere decir esto? Vamos a otro ejemplo Una época en la burbuja de Axie Infinity en la que a vos bridear Cualquier poronga te salía 300 dólares Y el flor estaba a 350 Entonces, cualquier persona iba a querer agarrar y cubrir los costos de cualquier brideo Porque le iba a rentar independientemente de lo que saliera de ese brideo ¿Se entiende? Entonces, hoy, a vos, que es lo que representa todo esto que estamos hablando Si vos querés sacarle un beneficio a tu brideo Tenés que elegir muy bien qué bridear Tenés que tratar de minimizar costos en cantidad de brides Es decir, no te vas a ir a bridear un bridge 5 con un bridge 6 ¿Por qué? Porque te vas a detonar a vos mismos costos Mientras más cerca del bridge 0 esté, más barato va a ser para vos en costos Y si encima, y la clave es que vos como alguien que quiere sacarle beneficio Estás buscando que el Axie que salga sea un Axie demandado Si yo estoy brideando, ah, ponele que bridear el primer Axie sale 8 dólares Me lo estoy inventando porque no me acuerdo Si el primer Axie sale bridearlo, 8 dólares Si yo estoy brideando un Axie, por ejemplo, recién estaba mirando estos Estos están 30 Si yo puedo bridear este Axie, cada Axie que yo bridee 8 dólares le voy a poder sacar un beneficio Pero entonces, en este caso, el precio es el que está determinando que mis costos valen la pena Es decir, yo estoy dispuesto a pagar el costo de un Axie a 8, otro a 12, otro a 16 ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que salga este Axie Tengo buenas probabilidades Y estoy dispuesto a correr ese costo Ahora, para que a mí me salga este que es un truño, que vale un dólar Yo no quiero pagar 8 dólares el primer brideo Me lo estoy inventando los números de vuelta No sé si es 8 Entonces, este precio es el que está determinando que mi costo no va a ser 8 dólares Yo no voy a bridear 8 dólares Si es que quiero sacarle un beneficio Si yo lo quiero por tenerlo, bueno, es lo mismo, es irrelevante Entonces, nada, es por eso que los Axies siempre van a valer diferente a sus costos Va a haber épocas en donde estén muy pegados a los costos Va a haber épocas en donde estén un poco por encima Como fue en la época de la burbuja y ojalá nunca volvemos a esa época Y va a haber épocas donde estén por debajo Pero también depende del Axie Porque de vuelta, si nosotros miramos este, este no está por debajo ¿Por qué? Porque es un Axie demandado La demanda y la oferta es la que determinan lo que va a valer Como vos venís al mercado y tenés 150.000 Axies Y muchos de estos no se venden Entonces empiezan a bajar de precio Y los vendedores compiten para tratar de que quien compre Floral Price Les compre a ellos y no a los otros Entonces siguen bajando Así que nada, eso es un poco la razón por la que a veces los precios están abajo de los costos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!